Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por allí Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son dolor Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Mi amante Mi amante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Suscríbete al canal! Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Gracias. 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 directly. κ Que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija, de mañana a tarde a noche no hago dieta Ese amor que alimenta mi fantasía, es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, en su vida Las horas más lindas, las paso contigo, si No quiero ni pensar si un día me faltas tú Tú me acostumbraste a ser como un niño, si No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú has sido en mi vida para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esa noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, si No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú has sido en mi vida para mí el amor Tú has sido en mi vida para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú has sido en mi vida para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como una nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amo los muras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo a arade A escondidas Cada tarde Cada tarde Cada tarde Te siento Fiel de ángeles Somos Conversación Conversación Predilecta De gente Que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos Prohibidos A menores Prohibidos Prohibidos Por ser como son A escondidas Tengo que amarte A escondidas como un jugador de escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde, te siento, y el de ángel, escondidas, y el de ángel, tengo que amarte, como un cobarde, escondidas, cada tarde, te siento, y el de ángel. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tu duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro, a veces regreso, borracho de angustia, lleno de besos, y caricias mustias, pero esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi aguada, a veces te miro, callada y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente, quisiera gritarte, quisiera gritarte, que vuelvas contigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento, por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos, y caricias mustias, pero esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo, solo está de almohada, por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos, y caricias mustias, pero esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, solo más luego despierto, tú no estás contigo, solo está de almohada, mi amor. Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta Te canto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos 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 Améndonos Amándonos ¡Gracias por ver el video! 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 Sudo, y sudo, sudo de nervios, de pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, y es que me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado. Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, y es que me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, y es que me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, y es que me gusta tu alma, 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 y es que me gusta tu alma. Me gusta amanecer pensando que me gusta tu alma, y es 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 que me gusta tu alma, y Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final 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 Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destrozas que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente a olvidar un lado Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya veas Será tu cárcel y nunca estarás Me quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas tendrás Pero cariño sincero jamás Más de mil cosas menos Más de mil cosas menos Vente a olvidar un adiós Donde esto te dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá. ¡Gracias por ver el video! 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 Perdóname, si te hago otra pregunta, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Solo tú enciendes mi pasión, has de quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero, sea mía. Hoy te quiero, sea mía. Solo tú. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía, yo te quería. Solo tú, hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Señoras, señoras, señores, señoritas, es un gusto muy grande de verdad poder volver a estar un año más aquí, en esta maravilla que se llama Chile. Gracias por estar aquí. Vamos a oír una canción ahora que fue escrita especialmente para este espectáculo. Nace de la motivación de saber que quizá muchos de los que están aquí, hablo de las parejas ya más formadas, se hayan conocido quizá. Allá por el 64, tú no habías nacido. 65. Digamos en aquella época de Sandro del rock and roll. Luego quizá continuó en el romance, cuando Sandro empezó a cantar canciones más. y hoy quizá estén formadas familias. Entonces para todos ustedes, para toda esa gente, queremos ofrecerles una canción que se llevó como título, esta noche, quizá. Maestro. Hoy traje aquí las rosas que prefieres, el vino que nos gusta y una vieja canción. Que descubrí, buscando discos nuevos, Ya recordé que fue nuestra canción. Ahora ve, y abriga bien los niños, cuando se duermen, te esperan. Pero junto a mí, ven en silencio, sin preguntarme nada, quiero aquel tiempo volver a revivir. Te esperaré, cargado de emoción, la misma excitación de la primera vez. Con la mala intención, que tú transformarás, y el acto más sensual lo harás universal. Me quedaré, dormido entre tu pie, y sentiré mi piel desfallecer. Mañana volverás a la normalidad, pero esta noche tú, la vida me darás. Y al despertar, seguro pensarás, quizá una ilusión, quizá un sueño fugaz. ¿De qué ha vuelto aquel amante que tenías? Hoy he encontrado aquel amor que se perdió. Luego otra vez, en las pequeñas cosas, te verás tan hermosa que no comprenderás. Junto a la mesa compartida en la mañana, con nuestros niños y a la luz de la ventana, me mirarás. Te acordarás. Te acordarás. Y luego yo... Me marcharé, como todos los días, besándote al descuido y sin decir nada más. Pero será un beso agradecido por la noche vida. Y esta noche, quizá... Esta noche quizás me abrazarás, me esperarás Esta noche quizás, esta noche quizás, 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 quizás Esta noche quizás Gracias Yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud Todo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas Y sentirse atado con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mi Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste hoy serás Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Vete, te vas, te vas Que ha llegado de hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós, adiós Adiós amor Adiós Hasta cuándo volverás A mis brazos A mis brazos no lo sé Que ha llegado de hora Que ha llegado la hora Adiós amor Adiós 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 Y ya me voy contigo Como tu te vas, como tu te vas, como tu te vas Y ya me voy contigo Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas Y ya me voy contigo Ahora que te vas, y yo me voy contigo. Ahora que te vas, y yo me voy contigo. Ahí está. Cógelo. Muchachos, graba. Pon record. 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 Si. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida. Que no se vivir si usted me disculpa y que se lo diga. Pero es que no aguanto más, este amor me calesina. Me nace del corazón, y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho. Quiero que este amor que usted siente. Quiero que este amor que usted siente, le nace del corazón. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida. Quiero que no se vivir sin usted, que no se vivir sin usted. Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Que el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero la ver de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Me nace del corazón Me nace del corazón Me nace del corazón Y usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Le nace del corazón La verdad es que no se me ha ido En la verdad es que no se me ha ido La verdad es que no se me ha ido Y yo no voy a ir por usted Me acostumbré A tus besos Y a tu piel Olor de miel A la espiga De tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve yebra Que me abrata Y entre sus ramas Ella esconde Mi tristeza Algo Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das, amor Algo de mí Quiero vivir Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo Lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez He amanecido Llorando de felicidad A tu lado A tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo O tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento De mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor He sido aparquidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando confié y creí En alguien que juró Que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo encontra bien Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Y el nunca perdona He hecho estragos en mi mente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor 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 Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Que fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Que perdiste la lección Que perdiste la lección Que perdiste la lección ¿EL Álvaro? No, 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 no No condenemos al laufragio lo vivido Nuestro amor, por nuestro ayer Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Te morirías y te vas, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Te morirías y te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera, espera un poco, un poquito más. Me morirías y te vas, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera, espera un poco, un poquito más. Me morirías y te vas, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Hola, soy Mola Ferte, voy a tocar Amor Completo y estamos en Zona Backlight. Amor Completo y estamos en Zona Backlight. No, no hay nada mejor que probar un primer beso y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte. Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir, tú puedes hacer un gran nido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. 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 Mi amor, amor, amor todo. Amor, amor drogado, amor completo. Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco, me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Aún así puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querí como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor completo Amor inquieto, amor completo ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Perdóname Perdóname, si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Simplemente yo me equivoqué, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviará mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron, cuál dulce quimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Qué destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi vida Y encamina mi senda donde hay el dolor Si el amor te es tan solo Continua agonía Yo maldigo la vida Maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque jures mil veces me has de querer Para que me creí Para que me creí de tus besos de fuego Para que me creí de tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malevo Yo maldigo mi suerte Maldigo el amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volví hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro mi cielo azul No te separe ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te siento feliz Tu pelo al viento y tu tierna voz Le dan a todo su color Como la arena sabe reflejar al sol Tu cuerpo al mío sabe completar amor Pequeña piel no te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volví hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar, al mar Así tus ojos roban el color De las violetas Cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volví hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro... ¡Gracias! 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 Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Que seas muy feliz Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que nunca podré Que nunca podré Te extraño Perdóname Perdóname mi amor Por todo el tiempo El tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Perdóname mi amor Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Ya lo pasado, pasado No me interesa Si amé, sufrí y lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más Ya nunca más Estaré Solo y triste Otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy, solo te doy Ya todo he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy, soy feliz Y ya todo he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidas Me olvidas Me olvidas No, no, no 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 No, no, no